Y os quiero confesar que cuando puse este título al mensaje dudé en cuanto a si era oportuno, apropiado o si por el contrario me había venido muy arriba e iba a crear unas expectativas irreales en cuanto al título porque suena a veces como estos libros de autoayuda donde parece que con tres pequeños pasos o cosas por el estilo vas a arreglar todos los problemas de tu vida. Pero finalmente me decidí a conservar el título, a ponerlo así porque exactamente creo que esto es lo que nos va a enseñar el texto que vamos a considerar hoy en el libro de Santiago que es el primer capítulo a partir del verso 18 hasta el 27 y creo que además la Biblia acierta que es eficaz en cuanto a sus consejos y por tanto que realmente lo que promete no son ilusiones sino verdades y vamos a ver como también Santiago va a responder precisamente a esta pregunta ¿Cómo ser felices en todo lo que hagamos? Seguramente todos los que estáis aquí tenéis en vuestra casa como mínimo una Biblia hay quienes ya van coleccionando con el tiempo, van cambiando de versiones para tener una lectura refrescada o renovada y en ese sentido algunos seguramente tenéis ya una buena colección de Biblias en casa sabéis que la Biblia es el libro más vendido de la historia, el primero que se imprimió en la imprenta de Gutenberg por tanto ya en la historia figura como el primer libro impreso pero no solo esto sino que es el libro más vendido a lo largo de la historia con más de 5 billones de copias vendidas billones con B, 5 billones de copias además cada año es el libro más vendido, se vende mucho más que el mayor de los bestsellers y no solo esto, también un dato curioso es que es el libro más robado en las librerías y si esto fuera poco podemos encontrar que además está traducido a más de 2.450 lenguas así que prácticamente en cualquier idioma vas a poder encontrar una Biblia que va a ser entendible por ti y además resulta que en internet encontramos múltiples aplicaciones desde las que podemos descargarnos en PDF cualquier traducción de la Biblia, hay aplicaciones como YouVersion que nos permite disponer en cualquier dispositivo móvil de hasta 19 traducciones diferentes de la palabra de Dios y sobre todo esto encontramos multitud de radios cristianas, de literatura cristiana que están difundiendo constantemente el mensaje de la Biblia y ello nos permite afirmar que hoy la Biblia está presente en todo el mundo, en cualquier lugar uno puede tener acceso a la Biblia no obstante, aun cuando podamos decir esto la realidad es que si bien la Biblia es un libro lleno de bendiciones promete salvación, bendición, fuerza para vivir, esperanza, sabiduría, gozo, paz, libertad, poder tener propósito para la vida, a pesar de que esto está contenido en la Biblia y lo da la Biblia, millones de personas todavía se están perdiendo las bendiciones de las que nos está hablando la Biblia no están viviendo con gozo, con propósito, con paz, con libertad y eso es porque, no solo porque tengamos una Biblia significa que vamos a tener los beneficios que ella promete no es algo automático y Santiago nos va a hablar de ello y con su característico pragmatismo nos da tres pasos para poder ser bendecidos por la palabra de Dios y, como consecuencia, ser felices en todo lo que hagamos y creedme que esto suena demasiado bueno para ser cierto quizás piensa alguno pero es así, es literalmente y al final quizás podamos recuperar esta idea y os preguntaré si es cierto o no Santiago nos va a dar, decía, tres pasos progresivos ¿verdad? para permitir que la Biblia nos bendiga con su contenido y el primero de ellos es que debo de recibir la palabra de Dios dice en el verso 21 aceptad humildemente el mensaje sembrado en vuestro corazón este mensaje tiene poder para salvaros y quiero llamar vuestra atención sobre la primera palabra aceptar esta palabra que también se traduce como recibir en la lengua griega en el original en el que fue escrito significa, es una palabra tomada del contexto de la hospitalidad y significa literalmente dar la bienvenida y el sentido que tiene con el que la usa Santiago es que de igual manera que cuando recibimos a alguien en nuestra casa y entendedme la idea es que viene a pasar una temporada con nosotros esto requiere de nuestra parte que cuando le damos la bienvenida hagamos preparativos que dispongamos un lugar donde acogerlo algunos a lo mejor tienen una habitación como despacho con un sofá y entonces lo que hacen es habilitar el sofá o trasladar ahí un colchón inflable o algo por el estilo para que la persona pueda estar ahí cómoda otros a lo mejor pues llevan sábanas y mantas a la sala y allí en el sofá pues permiten que la persona pueda tener la mayor comodidad posible pero en cualquier caso cuando recibimos a alguien en nuestra casa tenemos que hacer preparativos tenemos que acomodar hacer un hueco para que la persona encuentre esa comodidad de igual manera Santiago se refiere a la palabra de Dios para que podamos recibir los beneficios de ella debemos de darle la bienvenida en nuestra vida y esto implica que tenemos que hacer preparativos tenemos que hacerle hueco en nuestra agenda tenemos que preparar un lugar en el que vamos a leerla y esto no es algo que tanto da no, hay ciertas disciplinas que mejoran enormemente cuando nos acostumbramos a una cierta rutina cuando nos apartamos en un mismo lugar a una misma hora ¿verdad? y de forma diaria a dedicarnos a ello Santiago nos da una ilustración dice que la palabra es sembrada en nuestro corazón y en muchas ocasiones la palabra de Dios en la misma Biblia se compara con una semilla que es sembrada en nuestros corazones y me gustaría que considerarais esta idea en cuanto a la semilla porque ¿cómo es posible que podamos tomar una misma semilla de una misma planta y sembrarla en distintos terrenos y obtener calidades de semilla de cosecha de fruto diferente y cantidades diferentes ¿por qué la misma semilla dependiendo de sembrarla en un lugar o en otro producen resultados tan dispares? y la clave es fácil ¿verdad? por el terreno uno se ha preparado y otro no Jesús ilustra este principio contándonos la palabra del sembrador y allí nos presenta como la misma semilla el mismo sembrador la misma forma de arrojar la semilla hace que dé un fruto dispar y así la que cae junto al camino en un terreno tan endurecido donde la semilla ni siquiera puede penetrar en la tierra no lleva ningún fruto y parecido es la que cae entre espinos que es ahogada rápidamente o la que cae en un terreno lleno de rocas y que por carecer de profundidad cuando sale el sol se seca y en estos terrenos no conseguimos que esa semilla dé ningún fruto pero la que cae en buena tierra esta es decir esta buena tierra es aquella que se ha preparado ¿cómo? pues se la ha clavado el alado se ha levantado se ha aireado se ha quitado la mala hierba se ha quitado las piedras que había de tal manera que dejamos un terreno ávido preparado para recibir la semilla que con facilidad cuando cae es sepultada germina y entonces crece y da fruto a 30, 60 y a 100 por uno la clave está en el terreno y en ese sentido ¿cómo es posible que dos personas puedan estar en la misma iglesia en el mismo culto escuchar el mismo mensaje y una sea bendecida por la palabra de Dios y otra se marche vacía? ¿cómo es posible? pues la respuesta es la misma depende del terreno depende de que uno se ha preparado para recibir la palabra y otro no se ha preparado y Santiago nos dice que tenemos que hacer preparativos para recibir la palabra y esto implica venir con la actitud correcta y para ello nos va a señalar cuatro actitudes que necesitamos tener para poder ser bendecidos por la palabra la primera de ellas es estar dispuestos a escuchar dice esto en el verso 19 recordad esto queridos hermanos todos debéis estar dispuestos a escuchar lentos para hablar y esto requiere intencionalidad Santiago nos advierte en primer lugar que seamos lentos para hablar porque si hablamos no escuchamos no escuchamos y prestar atención ahora porque cuando dice hablar no se refiere únicamente a verbalizar no es necesario que tú estés hablando en voz alta a veces la cuestión es que tu mente está tan llena de pensamientos de distracciones que estás en otro mundo estás en otra cosa y están aquí diciéndose cosas están ocurriendo cosas de las que no eres consciente porque tu mente está en otro lugar y cuando tú estás hablando o estás hablando para ti mismo o estás ocupando tu mente distrayéndola mirando lo que otros hacen o cómo vienen vestidos o cualquier cuestión que atraiga tu atención te vas a perder lo que dice la palabra de Dios por eso yo recomiendo a mí me ayuda a concentrarme tomar notas yo siempre tomo notas de los mensajes que escucho en primer lugar porque porque como disciplina me ayuda a entender el mensaje porque veo la progresión me ayuda a esquematizarlo a seguirlo a entenderlo y luego a recordarlo pero hablaremos de esto más adelante además hay estudios que dicen que este tipo de ejercicio previene el Alzheimer así que todo son cosas positivas encomiendo os recomiendo tomar notas del mensaje en segundo lugar la segunda actitud que Santiago dice que tenemos que traer que tenemos que preparar para recibir la semilla de la palabra es estar calmados continúa diciendo en cambio debéis de ser lentos para enojaros una actitud relajada aumenta la receptividad por el contrario si tú estás enojado molesto amargado resentido o estresado estos sentimientos constituyen una barrera un bloqueo emocional que nos impide escuchar la palabra de Dios fijaos que Jesús nos enseñó en el sermón del monte que antes de presentar tu ofrenda en el altar te reconcilies primero con tu hermano y entonces sí ven con tu ofrenda delante de Dios algunos se preguntan ¿por qué Dios nunca me habla a mí? y quizás tengas que examinar tu corazón porque quizás estés guardando resentimiento o amargura en tu vida y necesites deshacerte de ello ¿con qué estado emocional llegas a la iglesia? en muchos hogares el domingo por la mañana es enormemente estresante primero porque como es un día festivo lo tomamos con más relax ¿verdad? con más calma pues a diario tenemos que levantarnos para ir al trabajo esa es una disciplina férrea no puedes faltar pero el domingo ya vienes con esa relajación y muchas veces empezamos creyendo que nos va a dar tiempo pero luego los hogares donde hay niños los niños tienen su propio horario ya lo sabéis y al final siempre hay cosas que se complican y llega el momento de salir y nadie está preparado y empiezan los nervios empiezan las riñas y empieza el estrés y vienes conduciendo ya rápido por la carretera y cuando llegas aquí es que no encuentras aparcamiento y empiezas a dar vueltas y pasa el tiempo y no lo encuentras y cuando llegas en el último minuto a la iglesia vienes con los nervios de punta que nadie te hable ¿eh? y esperas escuchar a Dios en ese estado de agitación no seas iluso no seas ingenuo quizás haya cosas que tengamos que cambiar quizás algunos tengan que plantearse levantarse un poco antes o marcarse pautas de cronómetro de cuánto tiempo le dedico a cada cosa y mirad que nadie me diga es que yo no puedo levantarme antes es que ya madrugo mucho todos los días y es que no me da el día para más porque es un cuento te engañas y yo no a mí no me engañas ya más porque sabes qué ocurre el próximo domingo cambiamos la hora adelantamos una hora de reloj y sabes lo que significa eso bueno yo cuando predico el domingo me levanto a las seis y media si no predico a las siete lo que quiere decir es que el próximo domingo no voy a predicar mi reloj va a sonar a las seis de la mañana ¿por qué? porque soy un masoquista no porque voy a levantarme a las siete pero como lo he adelantado va a sonar una hora antes es decir a las siete serán las ocho eh o perdón a las seis serán las siete entonces para levantarme a las siete tengo que engañar a mi cuerpo y voy a poner el reloj a las seis de la mañana lo pondré a las siete pero en realidad estáis entendiendo que le estamos restando una hora al día así que aquellos que no pueden levantarse una hora antes mañana bueno mañana no el próximo domingo eh o os levantáis una hora antes o llegáis tarde a todas partes y al trabajo el lunes lo mismo te levantas una hora antes de lo que lo haces ahora o llegas tarde así que vamos a poder lo hacemos cada año cada año adelantamos el reloj artificialmente una hora y nos levantamos una hora antes y tú me dirás claro pero es que lo que no me da tiempo es a terminar de ver la película de la noche que termina a la una y luego levantarme temprano claro pues a lo mejor hay que sacrificar algo pues a lo mejor hay que dejar de hacer algo que no te edifica al contrario verdad y a lo mejor hay que cambiar pautas para poder hacer lo correcto entonces no nos engañemos diciendo que no tengo tiempo tiene ese mismo tiempo que todo el mundo 24 horas y se trata de organizarnos para poder vivir con calma sin estrés eh para tomarnos el tiempo necesario para cada cosa la tercera actitud que plantea Santiago es la necesidad de estar limpios dice en el verso 21 así pues despojaos de todo lo impuro y de la maldad que tanto abunda antes de plantar la semilla es necesario limpiar el terreno arrancando las malas hierbas y quitando las piedras la palabra impureza inmundicia es la misma palabra que se usa para celumen ¿sabes lo que es celumen? no la cera de los oídos y es curioso porque cuando hay pecado en tu vida cuando hay inmundicia o impureza el pecado bloquea tu capacidad de audición impide que la palabra de Dios llegue a tu corazón recordáis en Isaías en el capítulo 6 cuando el profeta tiene una visión de Dios en el templo sentado en su trono y entonces él cree que va a morir porque es consciente de su pecado de que es un hombre de labios impuros en medio de un pueblo de labios impuros y entonces ahí un ángel toma del altar un carbón encendido y con él toca sus labios y quedan purificados y dice el profeta entonces oí yo la voz del Señor entonces cuando fue quitada su culpa cuando fue quitado su pecado cuando fueron purificados sus labios entonces oí yo antes no podía oír no quería decir que Dios estuviera en silencio él no podía oír porque el pecado creaba esa barrera ese bloqueo de tal manera que la palabra no llegaba ni a sus oídos ni a su corazón pero cuando el pecado fue quitado entonces oí yo la voz del Señor que decía ahora fíjate que una vez que es quitado el pecado decía ¿cómo podemos quitar el pecado? ¿cómo podemos limpiarnos? pues la Biblia es clara y habla de la necesidad del arrepentimiento la palabra griega es metanoia que significa cambio de mente se trata de cambiar la forma en la que yo pienso acerca del pecado y cuando cambio lo que yo pienso estoy cambiando la forma en la que yo me comporto y cuando cambio la forma en que me comporto lo que yo hago cambio la forma en la que me conduzco es decir cambio el camino por el que estoy yendo y este cambio ese que me permite ahora el poder poder confesar a Dios mi pecado y la promesa de Dios es que Él va a perdonar mis pecados y limpiarme de toda mi maldad ¿cómo puedo ser limpio? no puedo decir lo más claro te arrepientes que no quiere decir lo siento no quiere decir que hay un cambio en tu forma de pensar que hace que cambie tu forma de actuar que hace que cambie el camino en el que andas y entonces cuando tú confiesas tu pecado a Dios y dices estoy de acuerdo ¿sabéis que la palabra confesar significa decir lo mismo? y es decir Dios digo lo mismo que tú en cuanto a esto tú dices que esto está mal que esto es pecado que esto me aleja de ti que esto me condena que esto me conduce a la muerte y yo pienso igual que tú y voy a empezar a declarar que esto es algo malo para mi vida es algo que me conduce a la muerte es algo que me separa de ti por tanto no lo quiero hacer en mi vida y voy a cambiar la forma de vivir te pido perdón por lo que te he hecho pido perdón por haberte ofendido y la promesa de Dios es que tú vas a quedar limpio porque tu pecado es borrado completamente esa es la forma en la que tenemos que proceder y la puerta actitud que menciona Santiago es la necesidad de someternos a Dios dice en el verso 21 recibí con mansedumbre la palabra implantada y la mansedumbre no es una característica de nuestro temperamento es decir no nacemos con ello con esa mansedumbre ahora tampoco la mansedumbre es algo como algunos interpretan como indolencia como flojera como ser una persona apocada no es debilidad de carácter al contrario un caballo pura sangre manso tiene el mismo carácter la misma fuerza que uno salvaje solo que ahora su fuerza su carácter se someten a las direcciones del jinete y una persona mansa es un hijo de Dios que cree en un Dios soberano que sabe que Dios está por encima de todas las cosas y tiene en sus manos los tiempos y las razones de los tiempos que tiene en su mano la vida y la muerte que tiene en su mano los reyes y los gobiernos es el señor de las nubes y de las tormentas de los males y de los volcanes Dios es soberano y además se ve a sí mismo tal como Dios lo ve y vive admirado de que Dios lo ame y lo trate tan bien como lo trata y ante esta esta comprensión de que siendo tan indigno Dios me trata con tanta dignidad me ama de manera tan incondicional uno se rinde se rinde por amor y se somete diciendo señor que quieres que yo haga que es lo que pides de mí y esta es la actitud que tenemos que traer cuando venimos a leer la palabra de Dios o escuchar la palabra de Dios preguntarle que es lo que quieres de mí que estás diciéndome a mí que es lo que yo tengo que hacer en respuesta a esto Dios dice que si tú quieres ser bendecido por su palabra debes de prepararte para recibirla en tu corazón y esto implica una disposición a oír buscando con calma limpiándote y determinándote hacer su voluntad pero esto no basta esto solo es el primer paso estamos comenzando el segundo paso que nos muestra Santiago es que debemos no solo recibirla prepararnos para acogerla sino una vez que está con nosotros meditar en ella pasar tiempo en ella dice Santiago en los versos 23 y 24 el que solamente oye el mensaje pero no lo practica es como el hombre que se mira a la cara en un espejo se ve a sí mismo pero en cuanto se da la vuelta se olvida de cómo es y aquí Santiago utiliza otra ilustración dice que la palabra de Dios es como un espejo el propósito el propósito de un espejo es examinar nuestro aspecto exterior cómo está mi peinado cómo está mi ropa y si hay algo incorrecto entonces lo normal es que haga algo al respecto porque de qué sirve un espejo si no hacemos nada con lo que vemos decía que el espejo refleja cómo estamos exteriormente la palabra de Dios refleja cómo estamos en nuestro interior el autor de Hebreos dice que la palabra de Dios tiene vida y poder es más aguda que cualquier espada de dos filos penetra hasta lo más íntimo de la persona y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón se cuenta que la reina Isabel de Inglaterra no sé cuál si la bisabuela de esta Isabel la primera Isabel ordenó quitar del palacio de Buckingham todos los espejos porque no soportaba verse envejecer y hay muchos que tienen esta misma actitud no quieren leer la Biblia porque no soportan verse a sí mismos tal cual son a la luz de la palabra de Dios ahora Santiago nos ofrece tres formas prácticas de meditar en la palabra de Dios en primer lugar nos dice o nos habla de considerar escuchate el verso 25 que dice en cambio el que no olvida lo que oye sino que considera atentamente la ley perfecta considerar significa mirar atentamente a mirar con atención con cuidado ¿os dais cuenta de la redundancia? está diciendo de mirar con atención atentamente y en la Biblia la redundancia siempre subraya la importancia de lo que viene y por tanto aquí lo importante lo que quiere subrayar Santiago es la importancia de prestar atención a lo que estás leyendo Lucas utiliza esta misma palabra cuando describe a Pedro mirando dentro de la tumba vacía y cuando ve los lienzos no es una mirada superficial es más profundo es investigar es mirar con atención los detalles buscar respuestas y yo no sé si tú tienes este hábito pero yo te recomiendo que cuando leas la Biblia no te preocupes tanto de leer cantidad de páginas sino de seleccionar un capítulo una porción y hacerle preguntas algunas preguntas que yo suelo hacer y que las tomé de un libro que ya ni sé qué libro es cuando yo era un adolescente lo leí no recuerdo en qué libro supongo que me suena a uno que era cómo estudiar la Biblia no sé si era de Tim Laaye puede que me equivoque de autor pero ahí venían esas preguntas y yo las tomé y al principio puedes escribirlas en una tarjeta o tenerlas en un marcador de página y entonces pues cuando estás estudiando el pasaje repasarte las preguntas con la práctica terminarás interiorizándolas terminarás aprendiéndolas de memoria y formarán parte de tu estudio de forma automática estas preguntas podéis tomar ahora nota o luego cuando lo veáis por YouTube paráis aquí ponéis en pausa y las copiáis porque yo voy a ir muy rápido serían hay algún pecado que confesar alguna actitud que debo de cambiar una promesa que puedo reclamar hay algo que agradecer a Dios hay un mandamiento que obedecer hay un ejemplo que pueda imitar hay una verdad que debo de creer un error que debería de evitar hay una oración que puedo hacer mía eso es lo que yo busco en la palabra de Dios cuando la estudio además de preguntar ¿por qué? ¿por qué dice esto? ¿por qué omite esto? ¿qué intención tiene? etcétera etcétera significa que piensa en ella una y otra vez a esto se le llama meditar meditar no es poner la mente en blanco y mirar la pelusilla en tu ombligo no, no tiene que ver con esto meditar es darle vueltas a una idea desde todas las perspectivas posibles muchas veces lo he dicho si alguna vez has estado preocupado por algo ya sabes meditar la preocupación es meditar en un problema es cuando está algo que algún problema que estás viviendo algo que temes y empiezas a pensar en ello y luego vuelves a pensar ¿y si en lugar de esto ocurre el otro? ¿y si luego la otra persona reacciona así? ¿y si resulta que no sé qué no me entiende o no me quiere escuchar o al final se enfada y empiezas a pensar en todas las posibilidades? eso es meditar así que no me cabe ninguna duda de que todos sabemos meditar la Biblia nos exhorta a meditar en la palabra de Dios dice Jesús si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y esta es otra de las razones por las que es tan aconsejable tomar notas del mensaje para poder meditar en ello David dijo cuánto amo tu enseñanza todo el día medito en ella y cada empresario debería de memorizar Josué 1.8 nunca se apartará de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito porque entonces entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien fijaos que Dios promete que les irá bien y prosperarán alcanzarán éxito aquellos que mediten en su palabra ahora muchos son mucho más fieles a leer el periódico o ver el telediario que ha meditar en la palabra de Dios y os pregunto ¿cuántos de vosotros os creéis que todo lo que dice el periódico es verdad? ¿o que lo que dicen en el telediario es verdad? ¿cuántos? nadie ¿verdad? y entonces ¿por qué le dedicamos más tiempo a escuchar a leer a ver aquello que es mentir que sabemos que no es verdad en lugar de considerar de meditar en lo que sabemos que es la verdad que nos puede hacer libres que nos puede bendecir y hacer prósperos lo tercero que nos habla Santiago en cuanto a meditar en la palabra nos apunta a la necesidad de recordarla dice no olvidando lo que ha oído y muchas veces lo he dicho que nada hará más para el desarrollo espiritual de tu alma que memorizar la escritura dice el salmista en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti y os recuerdo lo decía la última vez que prediqué que en la cultura hebrea cuando hablan de corazón se están refiriendo al centro de la persona y como tal a donde radica el pensamiento y en ese sentido muchas traducciones ya de lenguaje actual moderno ya cuando la Biblia dice en mi corazón este verso lo traducen diciendo en mi mente he guardado tus dichos porque esta es la intención del autor cuando lo escribe nosotros interpretamos corazón de una forma sentimental hay he guardado tus cartas tus palabras en el corazón cuánto amo tus palabras pero no es esta la idea la idea es he guardado tus palabras aquí para no pecar contra ti me ha aprendido de memoria tus mandamientos para poder cumplirlos y no quebrantarlos y continúa el autor de Hebreos diciéndonos por esta causa debemos prestar mucha más atención al mensaje que hemos oído para no apartarnos del camino e insisto que cuando tú tienes una alta expectativa de que Dios te va a hablar no querrás olvidar lo que Él te diga y para ello vas a tomar nota cuando hable un estudio revela que el 95% de lo que escuchamos lo olvidamos en menos de 72 horas esto quiere decir que de todo lo que hoy voy a decir aquí que he tardado una semana en preparar antes del miércoles os acordaréis solo de un 5% es decir del título y poco más como mucho en todo caso necesitamos tomar medidas para que esto no ocurra y termino ya o termina Santiago dándonos un tercer paso debemos de preparar lugar en nuestras vidas para la palabra debemos de meditar en ella pasar tiempo en ella y lo tercero que nos dice es que debemos de responder a la palabra de Dios leemos en el verso 22 pero no basta con oír el mensaje hay que ponerlo en práctica pues de lo contrario os estaríais engañando a vosotros mismos fijaos Santiago es directo y nos está diciendo que nos engañamos si creemos que con solo haber escuchado la palabra de Dios algo va a cambiar en nuestras vidas nos engañamos cuando creemos que por haber escuchado cientos de mensajes y tener un gran conocimiento de la Biblia soy una persona madura espiritualmente la prueba de la madurez no es el conocimiento sino el carácter John Orberg autor del libro El ser que quiero ser le preguntaban en el libro le pregunta a alguien como evalúa que está prosperando creciendo espiritualmente y el contesta diciendo me hago dos preguntas en primer lugar me he desalentado con facilidad en los últimos tiempos y la segunda me irrito con facilidad y él está diciéndonos la clave para medir para evaluar cómo estás espiritualmente no se trata de saber cuántos versículos has aprendido el último año ni si sabes de memoria los libros de la Biblia ni nada por el estilo cuántos mensajes has escuchado tiene que ver con cómo esto está afectando a tu vida a tu carácter te irritas eres perdonador o no eres una persona que te desalientas que te desesperas hay muchas personas con un gran conocimiento bíblico que son enanos espirituales son niños en Cristo y necesitamos practicar la palabra hacer en nuestras vidas lo que dice la Biblia esto es lo que marca la diferencia el conocimiento solo aumenta la responsabilidad dice Jesús que Dios nos va a pedir cuentas sobre qué estamos haciendo con lo que ya sabemos podemos ver en Lucas que a quien mucho se le da también se le pedirá mucho a quien mucho se le confía se le exigirá exigirá mucho más y Santiago nos recuerda que comete pecado todo el que sabe hacer el bien si tú conoces lo que debes de hacer pero no lo haces eso para ti es pecado imagínate que nos encontramos en la calle tú y yo y tú me preguntas ¿qué? ¿cómo estás? y yo te empiezo a contar uy pues últimamente me está fastidiando la espalda estoy padeciendo de las lumbares estoy con dolor y tú me dices hombre precisamente traigo aquí un libro que me ha ayudado ha cambiado mi vida habla de ejercicios físicos y de incluso alimentación de nutrición y esto me ha ayudado a perder peso pero sobre todo a vivir de forma mucho más saludable y desde que estoy practicando mi vida ha cambiado ha cambiado la vida de millones de personas oye toma te lo regalo léelo y entonces bueno yo te doy las gracias que bueno genial me voy pues claro que sí que lo voy a leer y al cabo de unos meses me vuelves a encontrar y nuevamente me preguntas ¿cómo va? ¿cómo va? digo igual oye como un dolor pero ¿no has leído el libro? oh sí ha sido la mejor lectura de mi vida ha sido genial me ha gustado tanto he subrayado todo lo que me gustaba y tengo subrayado casi todo el libro incluso me he aprendido capítulos de memoria y he formado un grupo con amigos para estudiar el libro y además de esto incluso estudiamos la etimología de las palabras y tú me dirás pero no has entendido nada se trata de que hagas los ejercicios no tanto de que estudie las palabras o de que te aprenda los capítulos sino de que pongas en práctica los ejercicios que te recomiendan para fortalecer tu musculatura abdominal y con ello que no tengas el dolor de espalda y esto que puede ser muy ridículo como ejemplo no es acaso lo que hacemos con nuestra Biblia está muy bien marcar nuestras Biblias pero lo importante es las marcas que la Biblia dejan en nuestra vida que ella nos marque a nosotros lo importante no es cuántas veces hemos ido a través de la Biblia sino cuántas veces la Biblia ha ido a través de nuestra vida a los demás cuántas veces hemos sido hacedores de la palabra conocer el contenido de un libro sobre culturismo no produce músculos no hace que crezcan los músculos solo porque sepamos algo no significa que esa verdad esté bendiciendo mi vida y mi anhelo de verdad es que podamos ser conocidos y reconocidos no tanto por lo que sabemos o por el edificio que tengamos o el número de las personas que nos congreguemos sino por las vidas transformadas de los que formamos la iglesia deseo que cuando podamos presentarnos al mundo nuestra carta de presentación sea yo era y ahora soy es decir mi vida ha sido transformada en ese sentido muchas veces me han preguntado bueno cuál es la mejor traducción de la Biblia sabéis que yo utilizo muchas traducciones me encanta mirar y considerar cómo se traduce en una o en otra versión y creo que esto enriquece mucho mi comprensión de texto y a veces me han preguntado bueno y cuál es cuál me recomiendas mira pues la mejor traducción de las escrituras eres tú cuando otros pueden ver en tu vida cómo la palabra puede transformar a alguien verdad cuando pueden ver el cambio que produce en tu vida esa es la mejor traducción de las escrituras vamos a no engañarnos dice Santiago y con ello responde a la pregunta que nos hacíamos en el título del mensaje recordáis cómo ser feliz en todo lo que hagas y dice Santiago el que no olvida lo que oye y permanece firme cumpliendo lo que ella dispone será feliz en todo lo que haga de aquí viene el título el que no olvida lo que oye y permanece firme cumpliendo lo que ella dispone será feliz en todo lo que haga cómo puede ser feliz en todo lo que hagas pues no olvidando lo que oyes y permaneciendo firme cumpliendo lo que ella dispone en el capítulo 7 de Mateo Jesús concluye su sermón del monte con una palabra sobre dos constructores a los que califica a uno como necio y a otro como sabio y lo que marca la diferencia entre uno y otro no tiene que ver con los planos no tiene que ver con la ejecución de la obra no tiene que ver con los materiales sino que uno construye su casa sobre la arena sin pensar que vendrán días malos que habrá tormentas y Jesús compara esa actitud con el que oye la palabra de Dios pero no hace lo que dice este es un necio por contra el sabio es el que después de oír aplica esa palabra a su vida y de esa manera dice Jesús construye sobre la roca posiblemente la definición más sencilla de madurez sea esta ser un hacedor de la palabra todos nosotros sabemos muchas más verdades espirituales de las que estamos practicando no necesita saber más sabéis que hay hambre que están creciendo los cursos online incluso cursos bíblicos y hay gente que está queriendo aprender y esto es muy bueno y se apuntan a este curso de Alex San Pedro o al otro curso de no sé qué iglesia y estamos buscando aprender mira de verdad créeme no necesitas aprender más lo que necesitas es empezar a practicar lo que ya sabes y ya vendrá lo demás pero ahora tienes una enorme responsabilidad de la que Dios te va a pedir cuentas por lo que ya sabes hasta aquí y Santiago llega a la conclusión con tres ejemplos prácticos sobre qué significa poner en práctica la palabra de Dios y ese va a referir a cada uno de ellos a lo largo del resto de la carta así que los volveremos a ver pero una de las maneras en las que tú puedes saber que estás siendo un hacedor de la palabra es perdona si tienes controlada tu lengua dice en el verso 26 si alguno se cree religioso pero no sabe poner freno a su lengua se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada podría decir tantas cosas pero ninguna de ellas aclararía o diría mejor que Santiago lo que ya ha dicho así que lo mejor que podría decir aquí es callar y dejarlo pero ¿os dais cuenta de la radicalidad y la dureza? si alguno se cree religioso tiene esta ilusión pero no sabe poner freno a su lengua no solo se engaña a sí mismo sino que su religión no sirve para nada la empaquetas la tiras a la basura y te quedas igual no sirve para nada todo lo demás lo segundo que nos dice es que cuando tú eres un hacedor de la palabra vas a ser transformado y vas a tener un corazón misericordioso dice en el verso 27 la religión pura y sin mancha delante del Dios y Padre es esta ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aficiones eran las personas que estaban en necesidades en aquel contexto hoy serían otras ¿verdad? pero tiene que ver con pensar en las necesidades de los demás y añade una tercera cualidad que nos permite descubrir si somos hacedores porque cuando eres un hacedor de la palabra purificas tu corazón tienes un corazón puro dice y no mancharse con la maldad de este mundo tienes integridad espiritual cuando tú vives con integridad nada más importa ahora cuando no vives con integridad nada más importa ¿qué nos está diciendo Santiago a nosotros? pues nos está preguntando ¿qué vas a hacer al respecto con lo que ya sabes? quizás algunos necesiten hacer preparativos para recibir la palabra de Dios lo que significa a lo mejor levantarse antes para venir con calma o pasar tiempo o habilitar un espacio en su casa o en algún lugar para tener esa quietud en la que meditar en la palabra de Dios otros quizás necesiten comprometerse con permanecer en la palabra con estudiarla buscando no solo lo que hay en la superficie sino atesorar sus riquezas quizás alguno necesita encontrar un lugar para servir Dios nos ha dado a todos como mínimo un don pero solo pero hay al menos tres cuartas partes de los creyentes que nunca sirven a nadie que no están haciendo nada con sus dones para servir a otros y alguien dijo que impresión sin expresión conduce a la depresión Santiago está diciendo que la bendición de la Biblia viene cuando empezamos a vivirla ¿cómo? ¿cómo puedes ser feliz en todo lo que hagas? cuando no olvidas lo que oyes y cuando lo pones en práctica y esto es lo que marca la diferencia permitidme un ejemplo únicamente para terminar una idea y es que por ejemplo todos sabemos ¿verdad? que Jesús nos manda amar a nuestros enemigos que nos manda bendecir a los que nos maldicen hacer bien a los que nos aborrecen orar por aquellos que nos ultrajan y persiguen que difícil es amar ya no a nuestros enemigos sino al que no me cae bien al que me es indiferente y muchas veces muchos de los problemas que tenemos decimos o dice dicho popular hablando se entiende la gente yo no me lo creo sobre todo porque nunca vamos a hablar con la actitud correcta siempre vamos a hablar para que el otro sepa que me hizo daño para que me pida perdón para que reconozca que lo hizo mal siempre voy con esa idea ¿verdad? de que el otro puede darse cuenta de cuánto he sufrido por su causa etcétera, etcétera y esto lo único que consigue es distanciarnos y llenar nuestro corazón de resentimiento porque nunca obtienes lo que buscas no vas a encontrar esto generalmente lo que vas a encontrar es alguien defendiéndose y atacándote acusándote también de las cosas que tú has hecho mal que a él le han hecho daño y al final terminas envenenándote y distanciándote del otro Jesús fue un ejemplo en esto y él no solo lo decía él era un hacedor de la palabra y él en la cruz oró por aquellos que lo ultrajaban y lo perseguían él amó dice la escritura que cuando estaba con los suyos como los amó al principio los amó hasta el fin en el texto que se nos recordaba al empezar el culto cuando él lava a los pies a sus discípulos y tomando un lebrillo sin llenarse una toalla limpió los pies de los discípulos pero nos dice el texto que ya sabía en ese momento ya sabía lo que había en el corazón de Judas él sabía que lo iba a traicionar pero no hizo ninguna discriminación ante ese resentimiento ese odio esa animadversión de Judas hacia Jesús al punto de traicionarlo como responde Jesús amando incondicionalmente sirviendo a aquel que lo odiaba haciéndole bien al que lo aborrecía bendiciendo al que lo maldecía y sabes no yo estoy convencido que solo el amor puede transformar a las personas no hablando se entiende amando llegamos a entendernos cuando amamos y puede que a veces el amor no llegue para transformar a la otra persona pero no puedes evitar que te transforme a ti cuando tú actúas de esta manera tu corazón es transformado y no podrás guardar resentimiento hacia una persona a la que amas a una persona a la que le estás haciendo bien por la que estás orando no puede haber en ti una actitud de rencor o de odio y por tanto tu corazón se purifica se limpia y eres bendecido aunque no seas consciente de que esto está ocurriendo insisto lo que marca la diferencia lo que hace posible que esto no es una frase grande y elocuente no es un libro de autoayuda que responde realmente a la pregunta ¿cómo puedo ser feliz en todo lo que haga? oyen no olvidando lo que oyes y siendo un hacedor de la palabra permaneciendo poniendo en práctica creyéndote que esto es eficaz que esta palabra vive y haciéndola vivir en tu corazón que Dios os bendiga que Dios os bendiga Gracias.